Con gusto en el alma y en el corazón Estos cuantos versos me pongo a cantar Les dedico a todos los de mi región De Coatepequito yo les voy a hablar En artesanía se trabaja la palma La vara de saús, maderas también Con palmas, sombreros, con baracanastos Y con la madera mil cosas también Su gran variedad de árboles frutales Ha sido el orgullo de nuestra región Naranja pa' el toro y sus cafetales Zapotea, Rayán, Mamey y Limón Cuenta la leyenda de mi Coatepe Que el diablo vivía en el manantía La famosa cueva, si la quieren ver Se encuentra al oriente de ese lugar Antes de que lo fueran a descubrir De burro sin cola se hacía pasar Desaparecían muchos niños de ahí Los que jugaban con el dicho animal Pa' llegar al pueblo por camino real La piedra encantada la deben cruzar Cada veinticuatro de junio se abre A las cero horas hay que ir a comprar Que me sirvan otras Por mi Coatepec Por mi Coatepec Y yo quiero brindar Por sus tradiciones Y por sus muchachas De ahí San Felipe Tepeguastitlá Una escuela en cada comunidad Gardines primarias Y una federa Una secundaria Y el CBT Para que se pongan Todos a estudiar Su iglesia de piedra Pegada con cal Donde van los fieles A hacer oración Patrona del pueblo En la natividad Le canto con el alma Y el corazón Su torre muy alta Y sus tres campanas Ha sido un medio De comunicación Las tocan a las cinco De la mañana A mitad del día Y al ocultarse el sol Cuando quieran ir Ese pueblo querido Encontrarán amigos Por donde quiera Si un hombre Por una mujer Da un suspiro Está comprobado Que es de Coatepe Que me sirvan otras Por mi Coatepe Por mi Coatepe Y yo quiero brindar Por sus tradiciones Y por sus muchachas De ahí San Felipe Te pego a stitla Con el mundo Por mi Coatepe De ahí Si un hombre Te pego a stitla Por su